El padre del espía librado por Cuba a cambio de los tres agentes de la isla encarcelados en Estados Unidos aseguró desconocer el paradero de su hijo. La liberación de Rolando Sarraf Trujillo se produjo tras el anuncio este miércoles de la normalización de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Sin embargo, sus familiares hasta el momento no tienen ninguna información de él. Esta incógnita que hay con mi hijo, que yo quiero saber dónde está mi hijo y que él se comunique conmigo. Para nada, para saber qué es lo que, si él está aquí en Cuba, si está allá. Ahí es donde está el mensaje de quiero saber como padre qué tiene mi hijo. Rolando Sarraf fue arrestado en 1995, pero antes de su detención ayudó a desmantelar una red de espionaje cubano que funcionaba en la Florida, conocida popularmente como la Red Avispa. ¡Va por fin!